Bueno, la verdad es emocionante saber que existe esa copa, lo más porque vamos a jugar con otros clubes, sabemos que los de México también son buenos equipos, eso es lo más bueno también. La verdad, como dijiste, Tigres es un buen club, lo seguro es que van a venir y van a querer ganar todos los partidos, porque saben que tiene mucha hinchada también, que la afición le exige mucho a ellos porque es un buen club, así que nosotros también tenemos lo nuestro y estamos preparados para eso. ¿Cuál es la meta que tienen ustedes como club? La meta que tenemos nosotros es llegar lo más lejos posible, y tratar de llegar a la final también, no solamente en la Liga Cup, sino que en la Liga también estamos peleando por eso.